... Segunda parte de nuestra Semana Santa... ...la de Bienalbádena, aquí en Digital Costa del Sol... ...ya saben que la dinámica de esta programación... ...es la de pasar revistas a aquellas cofradías... ...que en este año 2023... ...pues van a hacer estación de penitencia... ...por las calles de Bienalbádena... ...hemos hablado hace un ratito... ...con los cofrades del Coronado... ...y en esta ocasión toca turno al pueblo... ...a una cofradía de Bienalbádena a Pueblo... ...como es la cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo... ...María Santísima de la Esperanza... ...y Santo Domingo de Bumbán... ...y quienes vienen en su representación... ...a este pató de su televisión... ...son gente del pueblo... ...son gente cofrade, son buena gente... ...como los que se nos fueron... ...por un lado Tomás Zaragoza... ...primer teniente hermano mayor... ...y Jesús Camero... ...presidente de la Comisión Infantil... ...de la cofradía... ...y al mismo tiempo... ...mayordomo del trono... ...de nuestro Padre Jesús Cautivo... ...Tomás y Jesús... ...buenas noches y bienvenidos... ...buenas noches... ...bueno, esto está ya... ...ya estamos a las puertas... ...ya queda poquito... ...cuaresma habita entre nosotros... ...la primavera... ...se dejó pasar... ...hace nada... ...dos días... ...y el horizonte está en el próximo... ...Domingo de Ramos... ...si bien en vuestro caso... ...lunes santo y martes santo... ...Jesús y Tomás... ...¿cómo ha sido el tránsito... ...desde el año pasado... ...eh... ...que fue el año del reencuentro... ...con... ...con la Semana Santa a nivel profesional... ...hasta este año 2023... ...donde parece... ...que ya la vida se consolida... ...aunque... ...no se facilita... ...que está... ...muy difícil todavía... ...pero cómo ha sido el vivir... ...de este año en vuestra cofradía... ...bueno, en primer lugar... ...es cruzar la presencia del hermano mayor... ...que por motivos familiares... ...no ha podido venir en este momento... ...y pues con mucha ilusión... ...con más ganas todavía... ...porque el año pasado fue... ...eh... ...muy... ...muy emocionante... ...muy... ...cómo se dice... ...de reencuentro... ...con toda la familia cofrade... ...un reencuentro con las calles del pueblo... ...un reencuentro con todos los... ...los hermanos de la cofradía... ...porque hablábamos por teléfono... ...por... ...los programas que hicisteis tan bonitos... ...de Semana Santa... ...pero fue... ...una explosión de sentimiento... ...una explosión de... ...de color... ...y sobre todo... ...la... ...la esperanza en que todo se solucionara... ...claro... ...eh... ...¿qué lo iba a decir?... ...salíamos de la pandemia... ...se nos metió la guerra... ...o la invasión... ...de Ucrania por parte de Rusia... ...la economía... ...los temas financieros... ...el IPC... ...todo, todo... ...un año donde me imagino Jesús y Tomás... ...que... ...habrá... ...habido... ...que seguir ayudando... ...en obras sociales... ...y en ayudar a toda la gente... ...que durante este tiempo... ...pues sigue teniendo penurias... ...¿no?... ...¿cómo... ...cómo se compagina el día a día... ...ese que nos contaba... ...con las necesidades... ...que tiene la feligresía... ...que tiene la sociedad... ...en vuestros entornos... ...bueno nosotros... ...nuestra cofradía... ...pues... ...el tema social... ...lo lleva directamente... ...lo que es... ...la parte de la tesorería... ...y el hermano mayor... ...eh... ...nosotros ayudamos pues... ...a todo el que... ...todo el que viene a... ...a pedirlo... ...y a solicitarlo... ...y... ...la prueba está que nosotros... ...este año pues no vamos a hacer ningún estreno... ...no vamos a hacer nada... ...porque la economía... ...como bien tú has dicho... ...está un poquito ajustada... ...y tanto... ...pero nosotros... ...colaboramos con todas las asociaciones... ...cuando nos lo piden... ...asociaciones sociales... ...de caritas... ...ayudamos a todos... ...eh... ...una... ...este trabajo normalmente... ...nos hace publicidad... ...porque tampoco merece la pena hacer publicidad... ...porque lo hace... ...la cofradía... ...porque su principal objetivo... ...es el social... ...y el de ayudar a los demás... ...por supuesto... ...la devoción a nuestras imágenes... ...pero si no pasamos por la primera parte... ...que es ayudar al prójimo... ...pues creo que lo siguiente... ...no sirve para nada... ...claro... ...prueba evidente es que precisamente... ...habiendo necesidades de patrimonio... ...en la cofradía... ...porque a todo el mundo le gusta... ...que sus titulares... ...vayan... ...lo más digno posible... ...en cuanto... ...a flores... ...eh... ...oro... ...plata... ...lo que sea... ...y vestimenta de todo... ...y vestimenta... ...pero si no hay... ...y hay gente que está pasando necesidades... ...primero ayudemos... ...a esas necesidades... ...que luego poquito a poco... ...claro... ...hay tiempo para todo... ...exacto... ...bueno un año... ...por cierto... ...eh... ...jesú... ...que no es un año cualquiera... ...sobre todo... ...para los que... ...sois los... ...o erais... ...los más pequeños de... ...de la hermandad... ...porque... ...no se puede separar... ...a vuestra imagen titular... ...del cautivo... ...junto con la Virgen... ...de la Esperanza... ...pero de ese otro cautivo chico... ...que cumple... ...en este 2023... ...veinticinco años... ...veinticinco años... ...de hacer Semana Santa... ...con los más chicos... ...los Lunes Santos... ...exactamente... ...y tú... ...fuiste espionero también... ...junto con otros muchos... ...de aquel... ...primer año... ...del primer año... ...que a ti te pillaría con cuántos... ...pues tendría tres años... ...nava... ...porque tres años... ...¿eh... ...y cómo ha sido... ...ese tránsito hasta hoy... ...yo creo que ya hoy... ...nadie se lo plantea... ...el cautivo... ...es el de los grandes... ...y el de los chicos... ...y el de los chicos... ...el de los chicos... ...vaya que... ...desde un mes hasta ahora... ...todos los días escribiendo... ...a ver cuándo vamos a empezar... ...a tallar los niños y las niñas... ...los monaguillos... ...los nazarenos... ...las mantillas... ...todo... ...esperando a ver cuándo... ...abre el plazo para... ...para estar todo el mundo ahí pendiente... ...vamos que están peor que los mayores... ...peor, peor... ...es decir... ...niñas y niños... ...que ya saben que... ...el Lunes Santo... ...el reclamo está... ...en la cofradía... ...por parte de... ...de los más chiquitines... ...y que... ...que empiezan a decir que cuándo... ...que si queda ropa... ...que si queda... ...puesto... ...que cuál es la estatura mínima... ...para llevar trono... ...para ver si pueden llevarlo... ...no pueden llevarlo... ...y cuando vienen y les faltan... ...3 o 4 centímetros... ...de puntilla a ver si... ...las cosas de los niños... ...de las niñas... ...exactamente... ...pero qué bueno Tomás... ...que... ...que ahí está el futuro... ...como siempre se ha dicho... ...y desde que se creó... ...con su padre Rafael y Antonio... ...claro... ...pues... ...era el futuro de... ...de los... ...de los hermanos de las cofradías... ...probabilmente... ...de los hombres de trono... ...y Jesús... ...con 3 años... ...y hoy gracias a Dios... ...es presidente de la comisión... ...claro... ...una persona muy activa en la cofradía... ...colabora con todo lo que hace... ...incluso... ...hombre de trono de... ...marte santo no... ...porque Marte santo ya lleva... ...el... ...mayordomo del trono del Cristo... ...pero también participa... ...el viernes santo llevando trono... ...es decir que... ...que no para... ...y eso es importante... ...tanto para nuestra cofradía... ...como para las otras cofradías y hermandades... ...qué buena efeméride... ...cómo pasa el tiempo... ...veinticinco años... ...que ponen de manifiesto... ...que la cofradía... ...tiene bien sembrada... ...su... ...su futuro... ...con... ...la chiquillería que acompaña... ...el lunes santo a... ...cautivo pequeño... ...pero antes de que lleguemos a... ...a ese lunes santo... ...y al martes santo... ...esta cuaresma... ...pues siempre se... ...acompaña... ...con celebraciones... ...que ponen un poco al ambiente... ...que ponen la naturaleza... ...del sentir que vamos a vivir... ...y si no me equivoco hace una semanita... ...en la iglesia de... ...Santo Domingo de Guzmán... ...bueno pues tenía lugar la presentación del cartel... ...junto con el pregón... ...la exaltación del martes santo... ...o la exaltación del martes santo... ...correcto... ...pregón... ...o cartel mejor dicho que este año ha venido de la mano... ...de José Domingo Durán... ...exactamente... ...miembro de la hermana de la cofradía... ...es el vestidor de la virgen... ...y además un fotógrafo fabuloso... ...y la prueba está que el cartel que ha hecho es... ...muy bonito y representa pues a nuestro principal titular... ...que es nuestro padre del subcautivo... ...donde resalta... ...sobre fondo negro pues la imagen... ...fabulosa y espectacular de nuestro padre Jesús... ...esto se convierte como... ...en una tradición ya en la hermandad... ...es decir, cada año la hermandad... ...quiere tener esa postal... ...ese espejo... ...para que la gente a modo de convocatoria... ...diga mira... ...aquí ya tenemos al cautivo... ...nosotros vamos alternando... ...un año son fotografías... ...otro año es una pintura... ...este año pues queríamos que fuese una fotografía... ...en la Junta de Gobierno lo decidió de esa forma... ...y está muy muy contento del resultado final... ...ahí estábamos viendo a Pepe Lavao... ...el hermano mayor... ...el hermano mayor... ...ahí está... ...en el acto que tenía lugar como decimos... ...la exaltación del Marte Santo que la hizo Rocío... ...fue... ...Rocío Márquez... ...Rocío Márquez fue... ...también de la cofradía... ...de la cofradía y también pues de... ...natas del pueblo... ...es de que nacida en el pueblo... ...y ella pues siente mucho la cofradía... ...que nació con su hijo... ...que también participa en el cautivo infantil... ...y ella es una devota de nuestro Padre Jesús... ...y la prueba está que nos hizo un pregón... ...que nos llegó al corazón... ...un pregón familiar... ...un pregón de sentimientos, de vivencia... ...y fue que ahora todo el mundo salimos muy contentos de ese pregón. Claro, estamos viendo esas imágenes... ...del maravilloso cartel... ...de esa foto del amigo José Domingo Durán... ...claro, hemos hablado de los 25 años de los chiquitines... ...pero la cofradía como tal... ...¿cuántos años lleva formando parte del sentir de la Semana Santa? Nosotros llevamos ya 35, más 5 más... ...pues unos 32, 33 años llevaremos ya... ...creo 33 años... Toma, unos chaveas, todavía... ...pues eso se... ...bueno, estamos en la edad perfecta, estamos en la edad de Cristo... ...pero que una cofradía diga 33 años... ...y además, tenga a esa cantera con 25... ...eso es muy importante... ...y además, la Semana Santa de Benalmádena... ...no se concibe sin el Lunes Santo ya... ...el Lunes Santo es un día... ...que ha costado trabajo conseguirlo, poco a poco... ...pero ya hoy es un día de los más importantes... ...de la Semana Santa de Benalmádena... ...la prueba está que el Lunes Santo no se cabe en el pueblo... ...cierto... ...es uno de los días que más gente hay en el pueblo... ...cierto, así es, así es... ...vamos acercándonos un poco a las fechas claves de la celebración... ...con la presentación de ese cartel... ...con la exaltación... ...pero bueno, hay un traslado... ...antes de que lleguemos a esa jornada... ...el próximo domingo... ...domingo de pasión... ...domingo de pasión, será después de misa... ...la misa es a las 12... ...pues sobre la 1, menos cuarto o 1... ...apresivamente saldrá el trono... ...los característicos, lo importante de este día es... ...que es llevado por todas las mujeres del pueblo... ...que quieran participar... ...está abierto el plazo... ...también se pueden presentar ahí en la Casa Hermandad... ...cuando ellos quieran, quien quiera llevarlo... ...es un recorrido más corto... ...porque el recorrido del traslado... ...desde Santo Domingo hasta... ...sí, el traslado normalmente es un recorrido corto siempre... ...cómodo... ...desde el templo, Santo Domingo... ...la Plaza de España, la calle Marbella... ...Gravía Escobar, un trocito del Chorrillo... ...y ya nos metemos en calle San Miguel... ...ah no, la Plaza de las Tres Culturas o... ...no, no, 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 por allí nos pasamos... ...perfecto... ...es calle Plaza de España... ...calle Marbella, Gravía Escobar... ...un trocito del Chorrillo... ...y calle San Miguel... ...directamente al Salón de Tron... ...eso como preludio... ...para cantar... ...ya empieza uno a escuchar los tambores, las bandas... ...y ya se anima un poquito más... ...claro, claro... ...y así llegaremos como quien dice... ...a ese lunes... ...el lunes San Santo... ...directamente... ...cinco y media de la tarde... ...cinco y media... ...¿qué le decimos a los padres y a los niños... ...para que atemperen... ...la ilusión y la tensión... ...de cara a la salida profesional... ...vamos a ver... ...a los niños es muy difícil... ...a los niños es mejor... ...dejarlos... ...tranquilos... ...tranquilos... ...que ellos se vayan poniendo en su sitio... ...y colocando... ...y a los padres nada... ...a los padres que... ...que estén más tranquilos los padres... ...que sean como los niños... ...no, no, los padres más tranquilos... ...los padres es más difícil... ...¿como cuántos niños participan?... ...pues en el trono nos llevan 30 niños... ...30 niños... ...pero en el corteo... ...y niñas... ...pero en el corteo... ...tenemos policías... ...tenemos mantillas... ...tenemos nazareno... ...tenemos yo no sé si... ...monaguillo... ...monaguillo... ...la cruz guía... ...tenemos el estandarte... ...el guión... ...y... ...algún que otro tocando el tambor... ...exactamente... ...como cuántos van en total... ...la banda viene... ...viene detrás del trono... ...que este año nos estrenamos... ...¿qué banda?... ...viene una banda nueva... ...que es la agrupación musical... ...Ventomiz... ...que es de arenas... ...qué bien... ...y... ...esto tiene ya cuerpo... ...eh... ...sí, sí... ...y ya después el trono... ...lo que hemos dicho... ...30 niños y niñas... ...vale... ...y... ...las mantillas... ...nazareno y... ...todo lo que... ...todo lo que hace en la procesión... ...soleñidad infantil... ...exactamente... ...salimos a las 5 y media... ...y a qué horas la recogías... ...pues... ...8 más o menos... ...7 y media, 8... ...que habrá algunos niños... ...que habrá que quitarlo... ...estás llorando... ...¿no?... ...eh... ...porque a lo mejor... ...se han quedado con ganas... ...ya ves... ...exacto... ...este año lo bonito... ...como ha dicho Jesús... ...eh... ...se ha adelantado la salida... ...salimos un poquito más temprano... ...las 5 y media... ...también para disfrutar un poco más... ...porque los niños... ...el frío y esas cosillas... ...pues se adelanta un poco... ...y además lo bonito es... ...una procesión es verla... ...un poquito de día... ...y un poquito de noche... ...claro, claro... ...eso en cuanto al lunes santo... ...y llegamos al martes... ...y el martes bueno por la cosa... ...tiene otra solemnidad... ...tiene otro carácter diferente... ...salieron los niños... ...y ahora vienen... ...los menos niños... ...porque siempre somos niños... ...todo se ha dicho ¿no?... ...¿eh... ...¿a qué hora sale la procesión?... ...la procesión sale a las 8 y media... ...pero antes de la salida... ...tenemos un acto muy importante... ...en la cofradía... ...a mediodía... ...a mediodía... ...el ángel... ...a las 12... ...a las 12... ...es un acto que ha acogido a su solera... ...eh... ...viene muchísima gente... ...a rezar ante las dos imágenes... ...que bueno... ...el trono... ...el otro trono ya está todo montado... ...con las velas puestas... ...y se hace también una ofrenda... ...por parte del ayuntamiento... ...a la Virgen de la Esperanza... ...y también hay unos detalles musicales... ...canta normalmente pues Pepi López... ...Pepi Gómez... ...que bien... ...se recita poesía... ...se hace un acto ameno... ...para que nos pongamos ya... ...que ya la hora... ...queda poco ya... ...claro... ...pero por seguir dándole a la moviola... ...el día anterior... ...el lunes... ...santo... ...hay una ofrenda de un clavel para cautivo... ...un clavel para cautivo... ...que son las flores que va a utilizar... ...tanto la Virgen como el Cristo... ...están... ...que la propia cofradía pues vendemos en la... ...la Plaza de las Tres Culturas... ...como tú bien has dicho antes... ...la gente lo compra... ...pues la gente va después ya... ...pues a ofrecérselo a los pies de las imágenes... ...una manera participativa de decir... ...ahí va también mi testimonio de fe... ...exacto... ...con un clavel... ...tanto para él o para ella... ...eh... ...y que de esa manera pues... ...nos hacemos presentes... ...exacto... ...ayuda de enviar a la cofradía... ...porque los gastos son como tú... ...son muchos... ...claro... ...pero lo importante es que la gente sea partícipe... ...de... ...de ese acto... ...y el partícipe del Marte Santo... ...claro... ...hemos dicho que ahora... ...de salida procesional del Marte Santo... ...8 y media... ...8 y media... ...esa es la hora siempre es fija... ...estamos... ...nunca cambiamos... ...oye Jesús... ...¿qué se siente cuando se le dan... ...los primeros toques de campana... ...a todos los días... ...nervio... ...nervio... ...nervio por lo que viene... ...a la vez... ...ilusión y emoción... ...por lo que vamos a vivir otro año más... ...sabes... ...para que todo salga bien... ...claro... ...pero mucha emoción y nerviosismo a la vez... ...un año más... ...un año más exactamente... ...¿cómo van los tronos en cuanto... ...a alistamiento de... ...de mujeres y de hombres del trono... ...la verdad que va bien... ...la verdad que va bien... ...como todos los años... ...y aparte el cautivo tiene... ...digamos como una lista... ...tirón... ...exactamente... ...que no todo el mundo puede ir... ...directamente al cautivo... ...que hay que tener... ...hay que esperar un poco... ...cierta reserva... ...eh... ...porque la cosa está... ...siempre con muchas ganas... ...exactamente... ...y... ...cuando hablamos del trono del Señor... ...y del trono de la Virgen... ...de cuántos hombres y mujeres... ...estamos hablando... ...pues del trono del cautivo... ...pues somos unos cuarenta y... ...cuarenta y cinco... ...más o menos... ...cincuenta... ...cincuenta hombres... ...y la Virgen... ...y la Virgen pues son unos... ...ochenta más o menos... ...estamos hablando de un poquito más por... ...el volumen... ...exactamente... ...después el cautivo por el lateral... ...nos lleva a hombres... ...claro... ...en la parte del cajón... ...como estamos viendo ahora mismo... ...exacto... ...me lleva adelante y detrás... ...es una singularidad que tiene... ...exactamente... ...la cofradía con su trono... ...lógicamente... ...ya con la cofradía en la calle... ...yo sé que... ...cuando nos vamos al pueblo... ...pues ya el pueblo de por sí es una postal... ...a nivel arquitectónico... ...es difícil encontrar una calle... ...que supera a la otra ¿no?... ...pero... ...puestos a recomendar... ...y diciéndole a la gente... ...que todo el recorrido es una postal... ...¿cuáles serían los lugares... ...emblemáticos donde no podemos perdernos... ...el paso del cautivo y de la esperanza?... ...pues ahí donde está ahora mismo... ...la calle San Miguel... ...en el primer momento de salida... ...la salida... ...es un momento muy emotivo... ...y no se lo debe de perder también... ...porque en el balcón... ...justamente delante de la Casa Hermandad... ...pues cantar Pepi López... ...una zaeta cada imagen... ...y es un momento muy emotivo... ...un lugar nuevo que hemos rescatado... ...probamos una vez por el tema de obras... ...pero a la cofradía le gustó mucho... ...que es la subida de calle... ...Graviel Escobar... ...que para que la gente lo conozca... ...es un poquito de donde están los aparcamientos... ...de los cadenas del muro... ...el ascensor... ...esa calle... ...es una pendiente grande... ...pero como nos coge al principio... ...nos coge fresquito... ...es vuestres chitas... ...se ve el fondo la iglesia... ...una postura muy bonita para esta foto... ...y se ve muy bonita... ...de la escalinata... ...también se ve muy bonita... ...la subida de las imágenes... ...y ya cuando nos metemos... ...bueno la plaza... ...pues la tradición... ...porque la plaza es la plaza de España... ...claro... ...donde está la niña... ...donde está el centro del pueblo... ...también es bonito... ...y cuando ya nos metemos justamente... ...donde parece que no va a entrar el trono... ...pero entra... ...por el principio de la calle Lomilla... ...que también es muy bonito... ...y ya donde el mayordomo tiene que hacer la obra bien... ...al final es la doble curva... ...la doble curva exactamente... ...que esa es muy bonita... ...entre las dos calles Álamos y Lomilla... ...de Lomilla a calle Álamos... ...no, doble humaral... ...ahí entran rozando los tronos... ...claro, claro... ...el cortejo... ...de cuántos nazarenos y nazarenas se compone... ...además de los hombres de trono... ...aproximadamente... ...de nazarenos tenemos unos 40 aproximadamente... ...porque en el pueblo la gente participa... ...aparte de los nazarenos... ...que la gente va porque tiene promesa... ...claro... ...la gente del pueblo va en fila... ...aunque no sean nazarenos... ...es decir que la gente participa... ...son poquitos, son 40 y 40... ...pero bueno... ...después tenemos también lo que es... ...las promesas del Cristo... ...que es la que lleva más... ...detrás del Cristo... ...que viene mucha gente del arroyo, del pueblo... ...incluso de otros lugares de la provincia... ...que viene especialmente a la protección de nuestra... ...el Marte Santo... ...y lo que es también lo que... ...la Cruz Guía y todo eso... ...que son ya nazarenos extras... ...que van subiendo... ...exacto... ...música... ...¿cómo vamos de música este año en la procesión? ...pues viene acompañándonos... ...la agrupación musical de los Morados... ...de Alaurín... ...anda ahí... ...esa gente suena bien también... ...esa gente suena bien... ...sí... ...eso para el Cristo... ...eso para el Cristo... ...y para la Virgen Municipal... ...claro... ...que por cierto... ...la Municipal... ...se va curtiendo... ...y cada vez va sonando mucho mejor... ...sí, sí, sí... ...cómo hay ahí... ...buenas manos... ...buenos oídos... ...buenos maestros... ...eh... ...qué importante... ...qué importante para... ...un pueblo... ...y para las cofradillas que la tengan... ...el hecho de que... ...las bandas... ...se mantengan... ...en la ilusión de los niños y de las niñas... ...para que... ...hagan generosidad musical... ...y en este caso... ...la Banda Municipal de Benalmadena... ...bueno pues... ...está cuajando... ...cada año de una manera extraordinaria... ...no, la Banda Municipal... ...ha crecido... ...tanto en calidad... ...como en miembros de... ...miembros del componente de la banda... ...y para nosotros es un orgullo... ...llevar a la Banda Municipal... ...detrás de la Virgen de la Esperanza... ...pues porque... ...le da el movimiento... ...la fuerza... ...porque cuando tú llevas el trono... ...va un poquito de caído... ...pero tú escuchas la marcha... ...y te arrancas de nuevo... ...y eso es muy importante... ...igual que la Banda de los Morados... ...detrás del Tono del Cristo... ...una banda con este tambor... ...es una grupación musical... ...de los dos... ...que también es lo que gusta también... ...ya ha venido antes a Benalmadena... ...al cautivo infantil... ...ya le tocó al cautivo infantil... ...y ahora este año... ...le toca al cautivo... ...y lo mejor que... ...que se tiene en entornos urbanos... ...tan preciosos como Benalmadena... ...además de la postal que hemos dicho... ...que son el blanco... ...las calles, el empedrado... ...los naranjos y demás... ...es que precisamente... ...en ambiente tan recogido... ...la música suena mejor... ...claro... 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 ...son... ...digamos como... ...lugares de resonancia... ...donde esa música... ...se recrece... ...retumba más... ...retumba más... ...y... ...no sé... ...la atmósfera... ...realiciosa... ...aumenta... ...son procesiones que no son... ...un cortejo muy largo... ...entonces la marcha... ...la está escuchando todo el mundo... ...entonces también... ...porque muchas veces... ...los cortejos son muy largos... ...muy largos... ...tú no escuchas a la banda... ...la que va a entrar el cristal de toda la Virgen... ...eso es una ventana... ...entonces ahí... ...eso es una ventana... ...y retumba por las calles... ...por las calles... ...por los callejóncillos... ...retumba toda la música... ...queda muy bonito... ...y sigue habiendo esa costumbre... ...cuando estáis por el centro histórico del pueblo... ...por las calles clásicas... ...de... ...que hay ciertos vecinos... ...o muchos vecinos... ...que abren las puertas de sus casas... ...para decir... ...eso continúa... ...que siga entrando... ...el señor y la Virgen en mi casa... ...que me bendiga... ...eso sigue, esa tradición sigue en el pueblo... ...todo el día de la Semana Santa... ...de el domingo de Ramos... ...hasta el domingo de Ramos... ...y eso es... ...una casa abierta... ...de par en par... ...no hay nadie incluso... ...a lo mejor en la misma puerta... ...porque bueno... ...porque está a partir de la proyección... ...o está... ...pero la casa... ...que queda abierta... ...para que entre el señor y me la bendiga... ...eso sigue... ...esas son las cosas que tienen... ...es son las cosas... ...lo que tienen los pueblos... ...y las tradiciones... ...y que no se pierdan... ...yo sé que... ...y lo decía antes... ...por los compañeros del coronado... ...de que aunque... ...algunos puedan pensar que... ...todos los años es lo mismo... ...que todos los años... ...hacemos la pasión... ...muerte y resurrección... ...del señor... ...es lo mismo pero no es igual... ...sobre todo porque... ...los sentimientos... ...por los que celebramos... ...esta conmemoración... ...cambian ¿no?... ...el año pasado a lo mejor... ...podríamos pensar que era por los muertos... ...y víctimas de la pandemia... ...porque era el primer año... ...después de esos dos años de no salir... ...este año tampoco las penas... ...se han ausentado... ...seguimos teniendo... ...economía difícil... ...la guerra que hemos dicho anteriormente... ...y otras... ...muchas más singularidades... ...no sé Tomás y Jesús que... ...qué motivación especial puede haber este año... ...en vuestra procesión... ...a quién le dedicamos este año... ...nuestra penitencia... ...pues a las personas que no están... ...yo por ejemplo este año... ...como todos los años... ...pues es un año muy especial... ...pues a mi padre... ...quién no... ...a quien... ...se nos fue... ...fundó el cautivo infantil... ...correcto... ...por los 25 años... ...pues para él... ...claro... ...sabes... ...y por las personas que no están... ...que siempre es un círculo muy cercano... ...para la cofradía... ...y todo el pueblo... ...y toda Semana Santa... ...y por las personas que... ...que vendrán... ...que estén todos... ...que estemos todos unidos... ...claro... ...porque ahí lo tenemos un clave... ...su mujer está embarazada... ...entonces... ...se lo dedica... ...a su futuro hijo... ...nuestro hermano mayor... ...ha tenido a Manuel... ...pues... ...se lo va a dedicar a su hijo... ...porque... ...es tanto el pasado... ...como el presente... ...como el futuro... ...la elección... ...tú puedes dedicárselo... ...por supuesto... ...y hay que dedicarlo... ...pues a todo el sufrimiento... ...que está pasando en la guerra de Ucrania... ...claro... ...que por supuesto... ...que hay que dedicárselos a ello... ...pero también... ...cada día... ...cada año... ...la ilusión... ...de salir un nuevo año... ...estar presente para salir... ...porque tú vas a trabajar todos los días... ...pues un día vas más motivado... ...un día vas menos... ...pero tienes que ir... ...porque tienes que continuar... ...no te puedes quedar parado en tu casa... ...pues eso... ...pienso yo... ...sí... ...porque además hay una cosa... ...que uno comprueba con la edad... ...nosotros nos vamos... ...las imágenes siguen... ...exactamente... ...y lo bueno que tienen las imágenes... ...es que como siguen... ...cuando las vemos... ...nos recuerdan a nuestro padre... ...a nuestros abuelos... ...y eso es lo bonito... ...que tiene el sentir... ...religioso para con las imágenes... ...que son vínculos de transmisión... ...de nuestras identidades... ...de nuestros seres queridos... ...que viven ellos... ...en esas imágenes... ...y eso... ...yo sé que es difícil que... ...algunos lo puedan entender... ...pero ocurre... ...es cierto... ...es que se ven todos sus sentimientos... ...sus recuerdos... ...y también decir... ...pues mira... ...gracias a Dios que estoy aquí de nuevo... ...que puedo... ...te puedo ver... ...claro... ...pues también... ...claro... ...el encierro a qué hora... ...sobre las doce y media... ...sí, más o menos... ...depende... ...si el día es muy bueno... ...tardamos más... ...bien... ...si el día es bueno... ...aquí no tenéis una comisión... ...aquí no hay comisión que os diga... ...lo único es que el lunes... ...el viernes hay que trabajar... ...pero por lo demás... ...claro... ...si la noche es buena... ...nos entretenemos un poquillo más... ...que bueno... ...hablando de... ...de gente que sabe poner... ...las flores... ...adelántanos... ...tomás... ...cómo va a ir la Virgen... ...cómo va a ir el Señor... ...pues el Señor va con su tradicional... ...monte de claveles rojos... ...porque eso es la tradición... ...las ánforas irán en dos tonalidades... ...pero va a ir todo rojo... ...diferentes tonalidades de rojo... ...pero rojo en diferentes tipos de flores... ...y la Virgen este año va a ir todo de blanco... ...porque resalta... ...el trono de... ...la Virgen lleva el manto verde... ...el palio es verde... ...y yo creo que las flores blancas... ...van a resaltar... ...es un acuerdo que hemos llegado... ...el hermano para yo y yo más o menos... ...pero espera, espera... ...cuando hablas del blanco... ...dime la especie... ...dime la flor... ...o dígnalo si puede... ...no, va a llevar... ...diferentes tipos... ...va a llevar rosas blancas... ...va a llevar azucenas blancas... ...va a llevar tulipanes blancos... ...va a llevar gerberas blancas... ...y una rosa pitimini... ...que va a llevar la parte delantera... ...de las seis ánfadas... ...como una reina... ...por supuesto, se lo merece... ...ni más ni menos... ...proyectos... ...ya hemos encerrado la cofradía... ...y ahora cuando se encierra... ...empieza el 24... ...lo más importante... ...cuando nos encerramos... ...sí... ...recomiendo a todo el mundo que vaya... ...si no podía ir al... ...pero a la recogida sí... ...no se puede quedar nadie sin ver el encierro... ...es lo más bonito... ...es lo más bonito... ...que hay en las semanas antes de ver el Madena... ...claro, claro... ...claro, porque se culminan muchas... ...ilusiones... ...y además van los dos tronos juntos... ...se canta el hino del cautivo... ...es el momento más emocionante... ...todo el pueblo mirando las imágenes... ...y andando de espalda... ...claro... ...eso está muy bonito... ...se encierran los tronos... ...y el 24 ya aparece... ...en el imaginario de nuestras cabezas... ...algunos proyectos... ...que tenga la cofradía... ...no sé si para el año que viene... ...o cuando buenamente se puede... ...para este año, el proyecto para este año... ...el gran proyecto que siempre hablamos... ...siempre hablamos y es verdad... ...la Casa Hermandad... ...ya por fin se ha desbloqueado... ...un problema que teníamos con... ...tema burocrático... ...ya se ha desbloqueado... ...gracias al Ayuntamiento de la Madena... ...a la Concejala de Urbanismo... ...que nos ha ayudado mucho... ...y a la Concejala de Festejo... ...y ya pues en poco tiempo... ...se va a presentar el proyecto ya definitivo... ...estupendo... ...y si va todo bien... ...pues en este año empezaremos a poner... ...no la primera piedra... ...sino la primera, la segunda, la tercera... ...hasta ver algo... ...que bien, que bien, que bien... ...nos va a costar trabajo... ...la cofradía pues... ...lleva mucho tiempo... ...como siempre ahorrando... ...es que eso son... ...para poder construir... ...son motores de ilusión... ...y aquí aprovechar para que la gente pues... ...nos ayude un poquito... ...claro y tenga retos... ...eh... ...a veces nos planteamos... ...en cualquier colectivo... ...y en la cofradía... ...nunca es menos... ...no podemos estar con la rutina... ...y sin el reto de algo... ...entonces... ...eh... ...hay que poner objetivos... ...claro... ...además como vamos a estar en la misma calle... ...un poquito más en el recinto ferial... ...salimos de recinto ferial... ...hacia la calle San Miguel... ...vamos a tener otra pendiente nueva... ...genial... ...eso aporta vida... ...a la hermandad... ...se presta de la Junta de Gobierno... ...que hemos tenido durante estos últimos ocho años... ...¿cuántos años tú más llevas en la cofradía?... ...pues de que se creyó... ...33... ...33 más 3... ...a modo de experimento... ...que nos lo probó el Obispao... ...tuvimos dos años... ...a ver si funcionaba la cofradía... ...y ya cuando nos... ...por fin ya la probó el Obispao... ...y nos dio la cede canónica y... ...y sabiendo... ...que lo mejor está por venir... ...por supuesto... ...siempre lo mejor tiene que venir... ...claro... ...quedan muchas cosas por decir... ...porque aquí podríamos estar conversando... ...de... ...eso que se siente... ...eso que no se ve... ...eso que se transmite... ...en los cofrades... ...pero por terminar... ...Jesús y Tomás... ...cómo invitamos a... ...a los que nos están viendo... ...a que nos acompañen... ...el lunes y martes próximos... ...lunes santo y martes santo... ...verdad que están todos... ...todo el mundo tiene que venir al pueblo esos días... ...para disfrutar de las imágenes... ...otro año más... ...los niños y las niñas... ...de los más chiquitines... ...el lunes santo... ...y... ...y todo el mundo al martes tiene que venir también... ...que... ...llevamos mucho tiempo también esperando... ...mucho tiempo no... ...pero durante todo el año se hace... ...es un año pero que se hace largo... ...claro... ...la espera... ...y cuando llega el momento... ...para que estemos todo el pueblo... ...unido... ...claro... ...que la gente sepa... ...porque a veces a lo mejor perdemos el norte del sentido de las cosas... ...que las cofradías salen a la calle... ...precisamente por usted... ...exactamente... ...eh... ...por los que a lo mejor no participan en ella... ...pero son espectadores de ella... ...que es un acto... ...de fe... ...y como tal se proclama... ...y se proclama públicamente... ...y salimos de Nazareno... ...o llevando el trono... ...o haciendo cualquier presidencia... ...por la gente que no puede estar... ...es el objetivo de la cofradía... ...la fe pública... ...exacto... ...en el exterior... ...y... ...en el pueblo como están... ...igual que abrir las puertas... ...eh... ...los tronos... ...cada vez que llega algún balcón... ...alguna casa que hay algún enfermo... ...el trono para... ...para que la persona pueda verla... ...o personas que son más... ...que no pueden llegar a la iglesia andando... ...pues el trono para sus paradas... ...en diferentes puntos de recorrido... ...para que la gente... ...los vecinos y los clientes... ...puedan... ...puedan disfrutar de él... ...correcto... ...pues como todas las imágenes de Benalmadra... ...que el cautivo... ...el bien de la esperanza... ...nos bendiga... ...el chico el lunes... ...y... ...los sagrados titulares... ...eh... ...pues el martes santo... ...buena semana santa... ...que... ...que todo salga a pedir de boca... ...y que... ...nuestras imágenes... ...nos sigan acompañando... ...como decíamos antes... ...lo dicho... ...gracias por estar con nosotros... ...y a vosotros... ...a ustedes... ...pues decirle que aquí se acaba... ...este primer programa... ...pero no crean que... ...aquí se acaba la cuaresma... ...con la programación... ...de digital Costa del Sol... ...que el próximo miércoles... ...seguiremos hablando... ...de esas otras dos corporaciones... ...nazalenas que están pendientes... ...que pasen por sus televisores... ...por esta su televisión... ...como es la cofradía... ...de la redención... ...y la cofradía del nazareno... ...pero eso será... ...la semana que viene... ...preparando... ...lo que es... ...nuestra semana santa... ...buenas noches... ...objetas... ...de la febriada... ...avortojas... ...a si ha querido la música... ...que la música... Gracias.